Para los que les gusten la pared, lo oscuro, para los que les gusten la pared Están hasta abajo, si te caes yo te subo, pero pegadito a la pared Todas las noches yo te voy a dar cumbia, mami, mami, si que te va a gustar Todos los pibes te vamos a dar cumbia, mami, mami, si que te va a gustar Para los que les gusten la pared, lo oscuro, para los que les gusten la pared Están hasta abajo, si te caes yo te subo, pero pegadito a la pared Suena el bajo, suena el bajo, pa, suena el bajo, suena el bajo, pa, suena el bajo Suena el bajo, pa, suena el bajo, suena el bajo, pa Ey, no, tu calma, tu calma, tu calma